Recuerdo cuando en niña sus palabras Consejos de una madre fiel y sabia No se olvidan para siempre que heredará Ellas vuelven una y otra vez Como lámpara a mis pies Cuando siento desmayar Mi calma y la vida no se acaba Con el sol de la mañana Volverás a sonreír Calma, nunca pierdas la esperanza Dios permite las tormentas Siempre para bendecir Yo sé que piensas que tu historia acaba Y que al final no ha sido un cuento de hadas Que tus sueños no verán la realidad Oh, pero no No te rindas de confianza Que la última palabra Dios es quien la escribirá Calma, que la vida no se acaba Con el sol de la mañana Con el sol de la mañana Volverás a sonreír Calma, nunca pierdas la esperanza Dios permite las tormentas Dios permite las tormentas Yo verás a sonreír Yo verás si solo esperas Algo grande viene para ti ¿Cuántos lo creen? Calma, nunca pierdas la esperanza Calma, nunca pierdas la esperanza Dios permite las tormentas Él permite las tormentas, las pruebas, las dificultades Siempre para bendecir Amén